Usted tiene un taller de maquinados. Para poder competir, tiene que producir componentes de precisión a un bajo costo y en poco tiempo. En un mundo ideal, usted produciría un solo componente en gran cantidad, usando un solo programa y una sola configuración. Sus máquinas trabajarían todo el tiempo. Pero en la realidad, usted produce pequeños lotes de partes de diferentes tipos. Nunca se sabe cuál será el próximo trabajo ni cómo le entregarán el diseño de la parte a maquinar. Su ingeniero CAD CAM intenta programar todos esos tipos de partes, mientras sus operadores esperan y esperan. Entonces usted tendrá más setups, más chatarra, más horas extra. Al final, el trabajo se hace, pero sus ganancias se reducen con cada nuevo pedido. Y a veces hasta termina perdiendo dinero. ¿Y si fabricar pequeños lotes de distintos componentes fuera tan eficiente como fabricar uno solo de gran cantidad? Con Urco es posible. Las máquinas Urco son famosas por su solidez y precisión. Fabricadas con cuerpos de fundición robustos y componentes de máxima calidad, pueden maquinar los materiales más duros con precisión extrema. Y como las máquinas se diseñan y fabrican en un mismo sitio, una sola empresa es responsable de todos los componentes y el soporte que necesita. Pero nuestra receta secreta es la tecnología del control de Urco. Con la programación conversacional de Urco, el operador puede programar partes comunes sin usar códigos G. Sus operadores podrán ingresar las dimensiones desde un dibujo o boceto. Y el control puede procesar archivos DXF CAD automáticamente. También se puede programar el próximo trabajo en el control mientras otro programa está corriendo. Ahora sus ingenieros de CAD CAM tienen tiempo de concentrarse en los componentes de 3D más complejos. Es totalmente compatible con sus programas NC y paquetes CAM existentes. Y gracias a su gran velocidad de procesamiento y memoria, sus operadores no tendrán problemas para descargar o procesar en el control archivos NC pesados. Usted puede combinar los sistemas NC y conversacional para una mayor flexibilidad. Y el nuevo sistema de control de movimiento de Urco, Ultimotion, utiliza tecnología patentada que hace millones de cálculos planeando los cortes que siguen, optimizando la trayectoria de la herramienta y la velocidad de avance en tiempo real para reducir el ciclo. El movimiento es rápido y fluido, no lento y entrecortado, y los ciclos se reducen hasta en un 30%. No importa cuáles sean sus necesidades de maquinado, esta tecnología de punta está disponible en más de 45 máquinas Urco. En otras palabras, Urco elimina todo lo que obstaculiza la fabricación de sus componentes. Y eso es Mind Over Metal. Averigüe más en urco.com.